¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Real Madrid! Bienvenidos hoy al canal, otra vez, para darle aquí al Madrid y jugar con el mejor equipo del mundo. El directo de hoy se llama El Mejor Equipo del Mundo, también para hacer un poco el contraste con esa serie que hemos empezado nueva, la Superliga Especta, el Cork City, que es el peor equipo del mundo dentro del juego. Y bueno, pues eso, vamos con el mejor equipo del mundo. ¿Por qué es el mejor equipo del mundo? Porque venimos a hacer dos tripletes y vamos a por un tercero y venimos aquí ganando a todo el mundo. Con exhibiciones, con grandes partidos, grandes victorias. ¡Bienvenidos todos! O carrera con el Real Madrid. Vamos a comenzar este episodio número 22, este directo número 22. Y vamos a... bueno, vamos a ganar, a ganar, a ganar y a volver a ganar. Es el mantra para hoy. Ganar, ganar y volver a ganar. Vamos a comenzar con la Liga, con la Champions, entramos ya en mes de octubre, ya el mercado ha quedado atrás. Y ya nos metemos un poco más en serio en la temporada. Tendremos partidos de Liga. Sevilla, Villarreal, Atlético de Madrid, ojo, partidos duros, eh. Y en Champions, jugaremos contra el PSV Noven. Sí, ida y vuelta. Y no sé si llegaremos a enfrentarnos a la Comunidad, la verdad. Me pilla... creo que pilla un poco lejos, pero bueno, ya veremos si entra ese partido hoy o no. También tendremos partidos con la selección española, con la que ya hemos terminado la fase de clasificación, después de casi liarla. Al final ganamos a Dinamarca y Finlandia en ese último parón de selecciones. Y estaremos en el próximo europeo, la Eurocopa de 2024. Y nada, con todo esto dicho, bienvenidos. Vamos a comenzar. Sabéis que, como siempre, tenéis por ahí el chat, donde podéis preguntarme cosas, podéis sacarme temas de los que hablar en el día de hoy. Y vosotros podréis hacer predicciones cuando vengan partidos importantes. Así que nada, comenzamos. Y hay un tema... Hay un tema que vengo pensando las últimas dos semanas. Os comento. Es el tema de... Es el tema de las simulaciones. El tema de las simulaciones. Porque con el multiverso estamos simulando todos los partidos en simulación visual, ¿no? Y tampoco es que estemos yendo especialmente lentos, ¿no? En apenas cinco directos hemos terminado la primera temporada. Y en esta segunda, estamos ya en la segunda temporada... En... Ya, ¿no? Estamos en el mercado del viernes ya. Y llevaremos dos directos o tres de esa segunda temporada. ¿Cómo veis el tema de hacer simulación visual para todos los partidos? Os lanzo la pregunta ahora mismo así. A los que estáis en el chat. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque realmente creo que... A ver, ralentiza. Evidentemente ralentiza, ¿no? Porque va a haber partidos. Este partido de Levante, por ejemplo, pues sería un partido que yo haría simulación rápida así. Rápido y al siguiente, ¿no? Pero no sé. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Me gustaría conocer vuestra opinión. A vosotros que estáis ahí en el chat y que eso es lo que al final estáis viendo esto que estoy haciendo. Perfecto. A mí no me importaría hacerlo todo en simulación visual. Viendo que la diferencia entre el resultado de simulación visual y todo de simulación rápida es la que es. Aquí hay la cumbia cotidiana de la selección. Casemiro Rodrigo Militao con Brasil, Valverde Uruguay, Courtois, Bélgica, Mbappé, Varanfrancia, Bernardo Silva, Portugal, Oyarzabal, Pau Torres y Marco Curella con España. Y alguno más que se quedará afuera, ¿no? Alan y Odegaard, ¿qué? Puede ser que no haya selección de Noruega. Puede ser. Y Mendy no va con Francia en un 91 de media. Y Delic no va con Holanda. Y Alessandra no va con Inglaterra. Oye, no he cargado el chat o me estáis vacilando. Daría bien, pero cuando el FIFA 21 esté más muerto. Vale. Vale, bueno, pues hacemos simulación rápida y algunos partidos los iremos pasando rápidos. Como este que tenemos ahora contra el Levante Unión Deportiva. En el que... Bueno, vamos a ir con todo. Vamos con todo. No voy a hacer rotaciones, no voy a hacer cambios. No sé en qué dinámica veníamos. Bueno, sí, porque he visto que habíamos ganado los anteriores. Y mira, pues en este nos ha ido bien. En este nos ha ido bien. Ha marcado Varan, ha marcado Yarzabal y también lo ha hecho Rodrigo Góez. Bueno, la simulación rápida tiene estas cosas. Ahora, se resultaba bastante rándome a veces, ¿no? Uno de cada cuatro, uno de cada cinco resultaba más o menos. Suele ser algo raro. Y esta vez hemos tenido suerte y ha ido todo bien. Aquí mi amigo Silaguangituka, que ha subido 82 y media. Y ahora le vamos a poner otro entrenamiento que tarde menos. Le vamos a meter este. El de extremo invertido, que es el que le sube la finalización. O sea, tiro... Atributos de tiro. Hacen simulación visual todo. Es que es una opción, ¿eh? Es una opción hacerlo todo en simulación visual. Aunque faltaría la gracia de la simulación rápida. Y claro, es que la simulación rápida nos deja momentos... Momentos de lloros. Momentos de tristeza, de frustración. Hay que ahorrarme la simulación rápida, ojo, ¿eh? Yo hago esto en mi modo carrera. Simulo visualmente el primer tiempo y si ganan por dos o por ahí, goles. Simulo rápido, depende de contra quién, pero podrías hacer eso. Podríamos hacer eso. Simulación visual... Una mezcla, ¿no? Entre visual y rápida. Simular visual hasta que veamos que está bien... Está decidido el partido, ¿no? Es otra opción, es otra opción. Simular visual hasta que esté decidido. Es cuestión de ir viendo, es cuestión de ir viendo. Hay muchas escenas. ¿Se quiere llevar el City con opción de compra a Roberto Rivera? Mira, Roberto Rivera es un jugador que yo quiero ceder, pero no al Manchester City. De hecho, esa de la Real Sociedad creo que se canceló, o se restazó porque vino fuera de tiempo. Pero está el City, ni quiero meter opción de compra, ni quiero ceder al City a un jugador que no. City. ¿Quién no está jugando aquí? Ya, ya sé que no está jugando aquí, pero tampoco va a jugar al City. Así que para eso me lo quedo aquí y espero que llegue otro club. No, sí, sí, a ver, en partidos importantes simulación visual, por supuesto. Sí, sí, en partidos importantes no hay debate. Lo que sí hay debate es en la selección española, porque... Me hicieron la convocatoria nueva y tal, el juego puesto aquí de titulares a Saúl Ñiguez y a Fabián Ruiz. Bueno, la selección... Entra Bellarín también, ya por Álvaro Driozola y no sé si ha habido algún cambio más, creo que no. Pero ojo a la selección española, que tenemos que hacerla evolucionar. Ahora tenemos un partido contra Sudáfrica. Sinceramente, contra Sudáfrica, pues no vamos a hacer aquí simulación visual. Ya son amistosos, no son partidos tan importantes y... Vamos a hacer simulación rápida. Y llegaremos... Oiremos con la visual en el siguiente. Gol de Yardrao, el gol de Yankee Williams, 2-0. Y el siguiente partido, si no me he equivocado viendo antes el escudo, es la selección de Bélgica. Gol de la selección Bélgica, si me gustaría que lo veamos en simulación visual, porque me parece un partido muy interesante. Contra un rival de nivel. Y en el que vamos a ver, bueno, pues... Cómo funciona nuestra selección, ¿no? Nuestra selección parece que funciona mejor en partidos importantes, contra selecciones importantes, que contra selecciones de un nivel inferior. Véase el ejemplo de Austria. Que nos ha pintado la cara en la fase de clasificación dos veces. Veamos... Veamos... Forma física. Están los jugadores perfectos. Era ahí ligeramente cansado, pero... En general estamos muy bien. Autorres 85 creo que ha subido. Ojo el Rocket League, sí, ha salido ahí la notificación de la actualización, joder. He encendido la play antes. No, no había jugado bien todo el día. Llevarlo sin jugar desde el directo de ayer. Y he encendido la play y se me han puesto como 3-4 actualizaciones, eh. Bueno, estadio Santiago de Renaveo, partido contra la selección de Bélgica. O sea, ¿queréis...? Os iba a poner una predicción, pero estoy viendo a la selección de Bélgica y no la entiendo muy bien. A de Bruin. A Castañe, a Alderbeirel. Con portería. Pero me faltan un montón de jugadores belgas, ¿no? Creo que es una selección belga muy limitada, eh. Muy de circunstancias. No me parece... No sé, no sé. Muy raro, eh. Muy rara esta selección belga, eh. Es que no he conozco a la mitad. No sé quién es Ramal. Ni sé quién es Openda. Osar, sí. Reapers, este también me suena. Van Heusen. Jata. Bastien, tampoco tengo muy claro quién es. Abre banquillo. Menier, Dineyer, Bitzel. Mata. Un poco rara esta selección belga. Deberíamos ganar. Deberíamos ganar, eh. No hagamos el pecho frío. He puesto a Saúl Ñiguez como titular. Sé que el titular estaba siendo Marcos Llorente. Pero he dado la alternativa a Saúl. También a Fabián en el centro del campo. Porque al final, Saúl tiene más potencial que Llorente. Esto es así. Y porque Fabián también tiene más potencial que un Koke que tiene ya 31 años, creo. Al final de cara al futuro, pues Koke seguramente va a ser en la Eurocopa el último torneo en el que participe con la selección. Fabián no. Que le queda todavía bastante recorrido aquí. Creo que es importante que vayamos apostando por este jugador. Vaya perdida de Saúl. Carvajal que lo pillan fuera de sitio. La selección bíblica que no tiene grandes nombres, pero... No sigue siendo Bélgica. Potente. Florentino positivo. Florentino positivo es... Es malo, es malo. Evidentemente es malo, ¿no? Cualquier persona que sea positivo es malo, ¿no? Pero que Florentino sea positivo es... Es malo, ¿eh? Para la afición del Real Madrid. Parece que es asintomático. Y es importante eso. Pero ojo, Florentino, ¿eh? ¿Qué haría el Real Madrid sin Florentino, pete? Se valora poco a veces, ¿eh? La... La dirigencia de Florentino. Pero ¿qué haría Madrid sin Florentino? Pues seguramente en su momento habría renovado a Cristiano Ronaldo. Y en Madrid ahora mismo estaría completamente endeudado. Como ocurre con su rival el Fútbol Club Barcelona y la Messi, ¿no? Es una realidad. Si no hubiésemos tenido a Florentino, hubiésemos tenido a otro presidente que seguramente habría renovado a Cristiano Ronaldo. Que seguramente ahora renovaría a Sergio Ramos. Cobrando más. Después de COVID. Prácticamente toda la plantilla intentando rebajarse el sueldo. Y pasarían cosas que no. Y Florentino es un presidente que siempre mira mucho por el club. Que lo ha hecho bien. Porque en estos tiempos tan difíciles. De unos ingresos mucho más bajos. En Madrid. Ha seguido teniendo beneficios. En 2020. Pocos. Pero ha tenido beneficios económicamente. Y es que Florentino es el dios del Real Madrid. Como dice William. Florentino es el dios, tío. Florentino es el dios del Real Madrid. Estaba tonteando en su FIFA y vi un Mauricio Pochettino con Z. ¿Es el hijo? Sí, es el hijo. Es el hijo. Yo lo conozco de Football Manager. De una partida que tengo con el Tottenham. Que está en la cantera de Tottenham. Aunque ahora ha firmado por el Watford. Ha firmado por el Watford. El hijo de Pochettino. No parece que Mauriño no fuese a dar la oportunidad. Si él hubiese visto que tenía la oportunidad de jugar con Mauriño. No se habría ido de la cantera de Tottenham. Y se va a la del Watford. Es porque habrá visto que sin su padre allí. Ya la cosa no va a ser tan fácil para llegar al primer equipo. Esperemos qué tal le va al hijo de Pochettino. Además recuerdo leer la noticia. Que era el hijo de Pochettino. Y el hijo de otro exjugador. Que se iban juntos los dos. De la cantidad del Tottenham a la de Watford. Pero no recuerdo ahora mismo qué. Bueno, estamos haciendo un buen partido. Ha marcado un par de goles hoy alzado. Al Asensio ha tenido antes una clara. Que ha sacado. Llevo Courtois. Ahora Saúl con Asensio. Asensio que recorta. Y otra vez Courtois. Courtois frenando a Marco Asensio. Pero bien, eh. Bien, bien. Es muy correcto. Muy correcto. Vale, Asensio. Pasas a la derecha. En el medio. Iñaki. En la izquierda. A su pati. Ah, bueno. Puedo gastar todos los cambios. Poque Llorente. Puedo gastar todos los cambios. Por ahí en el otro lado izquierdo. Mario Hermoso. Damos descanso al Pau Torres. Y Pau López. Incluso a la portería venga. Pistaje del Papu por el Sevilla. Hombre, creo que va a darle un plus de calidad en esa zona de tres cuartos. Lo que yo he estado leyendo, yo no veo al Sevilla. No me voy a engañar. Pero lo que he estado leyendo es que al Sevilla, que se fue Banega, le faltaba un cerebro. Un jugador organizador, ¿no? Y podría ser el Papu ese jugador en una posición un poco adelantada. El que cubriese ese rol que ha dejado libre el pasado verano Banega. Vamos a ver qué tal le va al Papu. Creo que todavía no ha debutado, ¿no? No me equivoco. No me equivoco, no ha debutado aún, pero... Claro, también lleva desde diciembre sin jugar, ¿eh? Con la Atalanta estaba apartado y... Y lleva desde diciembre sin jugar, claro. Necesita ahora mismo recuperar un poquito el ritmo. Que tardará un poco en entrar en dinámica. Lo bueno, que el Sevilla viene en una dinámica muy positiva. Y es fácil introducir jugadores cuando vienes en una dinámica positiva. Es más fácil. Creo que sigue siendo intocable, ¿o ya no? Hombre, en este partido con Saúl y Fabián en el medio nos ha ido realmente bien contra Bélgica. La selección belga sin nombres, pero... Bueno, es Bélgica. Austria tampoco tenía nombres y nos pintó la cara. Con la selección siempre nos ha costado y en este partido, la verdad, nos ha ido muy bien. Han sido dos, Alcance ha tenido un tercero. Hemos tenido posibilidad de encajar en una jugada, es cierto. Pero creo que en general, bien. Y que parece que podemos sobrevivir sin coque. Parece que podemos sobrevivir sin coque. Bienvenidos a la rueda de... He subido el Sporting a primera. Me gusta esto de que vayamos viendo equipos diferentes por primera división. Que no siempre asciendan y desciendan los mismos. Me gusta. Un segundo, voy a bajar un poco la cámara. Me gusta que vayan variando los equipos que suben, tío. Porque el Sporting creo que es la primera vez que lo vemos en primera. Estamos en la cuarta temporada. A ver, de hecho, voy a mirar a ver qué más hay así poco habitual. La Almería también está por aquí, aunque la Almería ya estaba la pasada temporada. Está el Huesca, está el Girona. Sé que el Huesca es actual equipo de primera. Pero es una de las peores plantillas. Es habitual verlo en primera. Vale, pues ahí está. El Sporting ahora mismo, junto con el Almería. No sé si el Girona, creo. Son los equipos de segunda actuales que están en primera división dentro de Monocarrera. Vamos a enfrentarnos nosotros aquí al Sporting. Estoy viendo unos cansancios que no me gustan nada. No, no me gusta nada esto. Además son cansancios porque el juego ha querido forzar y ha querido meterle 98 de soltura. ¿Había necesidad de meterle a estos jugadores 98 de soltura? Pregunta seria. ¿Había necesidad de meterle a estos jugadores 98 de soltura? Creo que con un poco menos de 98 de soltura también habría un poquito bien. En fin, me llevo Camaping a Cubo y Rodrigo en el once, eh. Tenemos tres cambios, tres de las pobres promesas que tenemos. Y partido en casa, simulación rápida. Y por favor, no lo vayamos a liar. Tío, de verdad. Es que a mí esto me frustra, me desespera. De verdad. Por eso os digo. Tío, es que llevo ya un par de semanas pensándolo. Es que al final voy a hacer todos los partidos sin simulación visual, tío. Voy a acabar haciendo todos los partidos sin simulación visual. Porque esto es una mierda. Esto es una mierda, tío. Veníamos ganando todos los partidos. Llega el Sporting. Empate a dos. Empate a dos del Sporting recién ascendido de segunda. Con la peor plantilla que estaba penúltimo en el Sporting. Que lo acabamos de ver que estaba penúltimo en el Sporting. Era partido de coger y golear. Y empatamos a dos. Gracias. No, no. Si al final... Si al final voy a hacer todo en simulación. Vale. Si al final, mira. En el multiverso estoy haciendo todo en simulación visual. Y no he visto a nadie que se queje. No he visto a nadie que se queje. Así que... Creo que aquí vamos a... Hacer lo mismo. Quiero que aquí, chicos. Vamos a hacer lo mismo. Va a partir de ahora. Todos los partidos en simulación visual. ¿Y avanzamos más lento? Sí, avanzamos más lento. Pero evitamos frustraciones. Y evitamos tonterías. Del estilo... Empatar contra el penúltimo en casa. El penúltimo recién ascendido en casa. Es que al final... Yo creo que... En el multiverso ganamos la Bundesliga en la primera temporada. Porque hicimos todos los partidos en simulación visual. Si en esa temporada hubiésemos hecho algunos partidos en simulación rápida. No ganamos la liga. Ni de coña. Pero ni cerca. Es que ni cerca. Ni cerca. Y ya no solo por el tema de cambios de posiciones. Sino porque el juego... Pues te saca estos resultados de mierda de vez en cuando. Bueno, vería que de vez en cuando equipos que es muy probable que descienda la segunda vez. Que no sucede porque no haya división. Que esos equipos tuvieran un gran proceso y subieran. Pues... Pues sí. Pues sí. Equipos como... Castellón, por ejemplo. Se me viene ahora la cabeza, ¿no? Es un equipo recién ascendido de segunda a la segunda. Y que está ahí en la zona baja ahora mismo. Pues sí. Pues mira. Por ejemplo, el Castellón molaría, ¿no? Que... Que de repente progresase bien y... Llegase a primera. Bueno, en la Champions... No voy a hacer cambios en la Champions, la verdad. No voy a hacer cambios en la Champions. Tampoco os voy a poner ninguna predicción. Porque me parece un partido... Demasiado favorable para nosotros. Y vamos al lío. Pugo 87. ¿Ha subido Pugo? Increíble, Pugo. ¿Mauro JR en mayúscula es Mauro Jr? ¿O JR es de otra cosa? El Jr suele ir en minúscula. Estaba mirando si encontraba Vinicio. No, Vinicio no lo tenemos ahora mismo en el equipo. Pero Vinicio se aparece en minúscula. Inimar creo que también. Ha resultado raro. Bueno, primer partido con el Madrid en simulación visual del día de hoy después del resultado anterior contra el Sporting. Inexplicable. Inexplicable. Fue a Haaland. Haaland busca a Odegaard. El pase no llega. Recupera ahora, me indica. Semiro con Valverde. Madre mía, cómo estamos tocando. Estamos ahora mismo haciendo ese tipo de partido, ese tipo de partido de ir a toda velocidad. Estamos haciendo el tipo de partido de ir a toda velocidad. Esos partidos, esos partidos son de arrasar, eh. Esos partidos son de arrasar, como los arrasó ayer el Bayern. Ahí está, el primero. Odegaard con Haaland, gol de Haaland. Ya que tal de estar en clase, no te preocupes. Aquí estamos. Vamos a estar tiempo. Vamos a estar bastante tiempo. Bueno, pues... Estamos teniendo ese tipo de simulación que está rota, ¿vale? Es un tipo de simulación. Mirad los jugadores cómo corren, eh. Mirad los jugadores cuando reciben balón. Es un tipo de simulación que... Que no se suele ver. Pero mirad, mirad, mirad la velocidad, eh. Mirad la velocidad, tío. Es que... En serio, no sé si es... No sé si es algo que al juego de vez en cuando le apetece meter. Con equipos muy top. Porque eso solo lo hemos visto con equipos muy top. Pero es que estamos jugando a toda velocidad. Es una simulación de estas a toda velocidad. Y por mí, perfecto, porque ahora mismo lo estamos jugando. No estamos teniendo a favor. Pero ayer se tuvo en contra... Y... Y perdimos. Vale. Pues nada, pues... Ya estoy viendo que estamos defendiendo perfecto. Estamos saliendo a correr. Y con una velocidad en el juego increíble. También os digo, no dura todo el partido. A ver, en el partido de ayer contra el Bayern no duró todo el partido. Asomiro con Haaland. Malón parado. Y el gol de... Los noruegos liando a la Champions, tío. De verdad. Lo de los noruegos en la Champions... Es increíble. Es increíble lo de Haaland y Odegaard en la Champions, tío. Es que... Se transforman, de verdad. Son otros jugadores. Pero vamos, Haaland, que todavía te queda para alcanzar a Vinicius delantero. Vinicius delantero, de momento, para mí, mejor delantero del año en FIFA 21. Me parece insuperable. Lo de Vinicius como delantero centro es un descubrimiento total. Y a día de hoy me parece el mejor delantero centro de FIFA 21. Es cierto que no los he probado todos. Pero la superioridad de Vinicius me parece escandalosa. No he probado todos, pero sí he probado a Mbappé. Sí he probado a Haaland. Y lo de Vinicius... Es otro nivel, eh. Tapa bien de Ligue. Sigue el PSV con el balón. Vale, corta ahí Casemiro. Perfecto. Odegaard buscando despacio a Haaland. Haaland que recorta. Deja parado. Odegaard, Odegaard atrás con Valverde. De nuevo Odegaard, Odegaard con Haaland. Haaland, Haaland, Haaland nos consigue. Sacar el disparo, Host. Nos saltó la alerta. Host de quién. Ha sido su host con un espectador. Pues muchas gracias. Es el único host que ha habido, ¿no? Hostia, ByCobus ha sido su host con 17 espectadores. ¿Qué dices? Hostia, pues muchas gracias, Cobus. Pero no sé. No ha saltado la alerta. O por lo menos yo no lo he visto. Hostia, pues muchas gracias, tío. Está bien, quieto, hijo. Voy a ver si me dejan hacer cambios. Creo que no me va a dar tiempo. Hostia, oye, al Zabal, que ha sido de ti, tío. ¿Habéis visto yo al Zabal? Porque yo me acabo de enterar de que estaba jugando. Y lo digo en serio, no estoy de coña. Voy a sacar a Rodrigo en banda con el mapeo en punta. Mapeo en punta hace tiempo que no lo ponemos ahí. Y Reinier en la media punta. Vale, pues Cubo, Rodrigo, Reinier. Son tres o dos cambios más habituales que vamos a tener. Que no venga, puede aparecer alguna vez. Cumbra ella. Los más habituales van a ser esos. Pues se ha bogeado Twitch o algo, ¿no? Yo no sé, no he visto nada. Bueno, pues nada, hola. Bienvenidos a todos los que venís en el directo de Bycobus. ¿Qué tal? Soy ByDakSpectre. Hago directos de FIFA. De modo carrera. Y también de Fútbol Manager de vez en cuando. Una vez por semana. Y ahora mismo tenemos al mejor equipo del mundo. De verdad. Estamos en la cuarta temporada. Estamos en la cuarta temporada. Y ahora mismo esto es... Es un escándalo, es un paseo. Constante. Menos cuando hacemos simulación rápida. Simulación rápida no. Esa no, no. Esa no es buena. Vale, pues 0-4. Ha marcado un doble tejado. Otro Edgar, otro... Rodrigo Goves. Y sumamos tres puntos más en esta fase de grupos. Creo que son nueve. Son nueve de nueve de momento. Creo que no está nada mal. Oye, Alzabal puede que no dure mucho. Si Cubo tiene un buen ritmo de subida. Claro, también hay que tener en cuenta el tema selección, ¿eh? Es que el tema selección me tira también. Y el hecho de tener a Bayard Zabal como el mejor jugador de la selección. Va a hacer que igual le dé las oportunidades que al resto. O más que a Bernardo Silva, por ejemplo. Un Bernardo Silva que todavía estoy esperando que salga. Bien. Bueno. Vale, pues el siguiente partido se va contra Villarreal. No sé qué hace el Valencia ganando siete partidos de ocho, la verdad. ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué el Valencia ha ganado siete partidos de ocho? Venga, Curtoa. ¿Cómo que no? Pero, madridista, ¿tú has visto los partidos de Curtoa? ¿Tú has visto los partidos de las paradas de Curtoa? Mira, sé que hay porteros mejores. Sé que se vende a Curtoa, me fichó a un lag y ya está. Curtoa está funcionando bien. De momento, el tema de edad no le está afectando demasiado. De hecho, es que Casemiro sigue subiendo de media. Casemiro está en 94, tío. Tiene 31 años, creo. No sé si se habrá cumplido ya 32. Cuento, Curtoa se queda. Y estos jugadores, 31 años cerca, Casemiro. Pero si sigue subiendo, ¿para qué voy a pensar en buscar un sustituto? No voy a encontrar nada mejor. Ola tiene también 31. Pero tiene 93 y media. Creo que no es el mejor en este momento. Creo que ola que estará por ahí. O puede que tenga algo más. Que no veo la necesidad de cambiarlo. Bueno. Este partido es contra el Villarreal. Creo que después enfrentamos al Sevilla. Después al Atlético de Madrid. O al Atlético de Madrid al Sevilla. No sé cuál es el orden. O algún cambio se debería hacer, ¿eh? Pero todo Barán. Barán es uno que no tiene muy buena resistencia. Tomiyasu. Mira, Tomiyasu de verdad no sé si ha debutado. Va a hacerlo ahora. O sea, Tomiyasu lleva 76 de ritmo, ¿eh? Ojito, Tomiyasu de ritmo. Y me llevo a Guamangituka para el partido. Me lo voy a llevar y voy a poner al cubo de titular en lugar de... Ya está, vale. Vale, pues estaríamos listos. Para el partido contra el Villarreal. He hecho algunos cambios. Tampoco quiero cambiar aquí el equipo entero. Algunos cambios. Algunos cambios en un partido importante. El Villarreal, uno de los grandes equipos de la Liga. Ahora mismo está octavo. Creo que está compitiendo la Champions. Ya la pasada temporada la compitió. Se enfrentaron a nosotros en las semifinales de la Champions. Y vamos a ver esta temporada hasta dónde llega. Pero vamos a que pase de fase de grupos, por supuesto. Debe estar en el mismo medio que Oblak. Sí, porque Oblak creo que de potencial va a 83, ¿no? O algo así. Creo que Oblak de potencial va a 83. Y no suelen subir más de su potencial real los jugadores. Los jugadores que no están dentro de aquí, por favor. O Oblak. Sí, Oblak tiene 93 de potencial. Pues sí, supongo que están a 93. Igual que Courtois. Vinicius... No, Vinicius está en el... Está en el Crystal Palace. Ahora mismo ha cedido. Vinicius ahora está en la Premier League. Como líder del proyecto de Crystal Palace. Y bueno, pues... Es que no tenía sitio aquí en plantilla. Y decidisteis vosotros que nos quedásemos a Rodrigo. Así que Vinicius de momento ha cedido. Y dependiendo de la progresión que tenga, pues... Nos lo quedaremos. Lo volveremos a ceder. O ya lo vendremos. De todas formas, tampoco es tan malo si Vinicius se acaba... Se acaba yendo. Porque bueno, pues... Al menos lo estábamos viendo en el multiverso. Y eso que tenemos. Vamos. No nos vamos a quedar sin ver a Vinicius en FIFA 21. Eso va a tenerlo claro. Que ya lo hemos visto aquí en Madrid. Ante dos, tres temporadas. Y en el multiverso... En el multiverso ahora lleva 33 goles. Y estamos en enero. Así que... Tenemos Vinicius para rato. Lo que no tenemos de momento son goles, eh. No, en el momento de goles... No tenemos contra el Villarreal. Está jugando... Vallejo... ¿Vallejo o Jesús Vallejo? Qué bien pintaba Vallejo. Y qué mal le fue en el Madrid, eh. Muchos problemas de lesiones, Vallejo, en el Madrid. Paseados. Los nuevos tienen que rezarle al dios Guamangituke. Esto. El dios Sila Guamangituke. Puso balón. Oh, qué jugada, ¿no? Qué jugada. Qué balón el espacio para Mbappé. Que ha puesto al centro de la Haaland. Y Haaland, bueno... No iba a fallar, ¿no? De Haaland. Pero bueno, nos vamos al descanso cinco tiros. Tan solo un par de oportunidades. ¡Gracias!